Hola mis parceritos aquí Héctor Posada 8 con un nuevo gameplay en este caso de playa de un nuevo oficial para móvil battlegrounds así que vamos a jugarlo este es el light speed para los que desean descargarlo bueno después me fijo para dejar el enlace en la descripción acá del vídeo también tienen que descargar we we chat que sería como we chat perdón we chat para que lo pueda correr tienen que poner su número de teléfono y ahí pueden que tengan que descargar un antivirus porque él como va a ser una aplicación desconocida porque es una beta de china y vamos a jugar con los servidores de allá así que van a tener que descargarlo también el antivirus pero no hay ningún problema yo lo estoy jugando un j7 prime este light para celulares de media gama media gama alta anda bien por lo menos a mí me ha corrido muy bien que el celular es de ocho núcleos bueno como pueden ver ahí está mi nombre héctor posada 8 mi foto que es el mismo del canal de acá de youtube nivel 10 pero he jugado muy pocas partidas vamos a ver he jugado un par de partidas no más algo ahí breve no más a ver si por acá me pueden mostrar creo que ahí me dice tres partidas jugadas 10 muertos creo que es en el top 10 que queda una sola vez bueno para los que no saben chino anden al super más cerca de los chinos y ahí le van a explicar no mentiras igual como jugábamos mario como jugábamos street fighter en chino igual no creo que haya ningún problema así que bueno acá tenemos al personaje este vamos a ir a jugarlo vamos a jugar en single player 100 personas en móvil señores en móvil esto es algo excepcionales espectacular la verdad que me asombró mucho las la cumple todas las expectativas no sé ni la verdad ni qué decir me encantó definitivamente es un juegazo tienen que descargarlo o la cabeza flotante acá ya apareció es un súper juegazo la verdad que me encantó a mí cumple con todas las expectativas en otros juegos battle royale como lo que es el free fire que lo estaba jugando también acá en el canal que se pedía la actualización más jugadores éste los tiene se pedían puertas éste los tiene este es el player no battlegrounds original señores es el oficial ya les dije después lo va a dejar la descripción cómo descargarlo el enlace después van a tener que descargar wichit wichat como lo quieran llamar también perdón en la pronunciación inglés edición sea muy pocasión así que vamos al juegue es un parcerá y sun y bueno vamos a ver a perezca acá entre con cuatro personas no me gusta no me gusta con cuatro personas vamos a cortarlo después y su espacito después de un par de negociaciones con el piloto me llevo de vuelta a la isla y ahora lo puedo organizar para el single player vamos a tirarnos aquí más o menos en la ciudad a ver si podemos deleitarnos con este juego espectacular primer vídeo que voy a hacer en el canal espero que les guste cualquiera cualquier consejo o cualquier crítica constructiva bienvenida sea para gustos los colores y que alguno no les va a gustar como todo como a todo en la vida van a ver los críticos en los que los que no les va a gustar los que les va a encantar bueno para todos igual sean bienvenidos a este canal mis parcerito esto lo hago uno porque me encantan los videojuegos tengo 29 años hace 24 años que juego me encantan los videojuegos y que más ahora que lo puedo grabar que puedo hacer algunas boludeces algunas bobadas y lo puedo dejar acá grabado mis parceritos a ver vamos a ver qué podemos hacer por lo menos que queremos en el top 30 con un par de muerte no importa sean tres cuatro o cinco queremos que nos vaya bien así que es en mi suerte creo que por allí visto a uno centenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo pero aquí está ahí me lo ponche parceritos me lo ponche que buena muerte que buena muerte casi me paro a bailar mis parceritos y la pillaron ahí está está estás a esa mira me encanta a mí esas miras son muy realistas está demasiado en el juego algo al principio dentro de esta como la cuarta partida que juego oiga escuchen escuchen silencio silencio oiga escuchando esta es como la cuarta partida que juego y en la primera dos y me parece un poquito complicado la sensibilidad de la mira pero una vez tres cuatro partiditas ya se van amoldando pero lo que yo hago disparo con el izquierdo cuando tengo la mira así puesta y si no la una de las claves es irse moviendo y disparar con el derecho este man se nos dejó algo creo que estaba por acá o lo maté lejitos no creo que no tenía nada lo bueno lo que me encanta es que damos la opción para que recoja las cosas automáticamente es esta espectacular tranquila aquí escuchan muy buenos con cautela parcialistas con cautela con cautela despacio tenemos en la escopeta además que podemos darle de baja con us o hoy está por acá ahí está en esta ahí lo matamos mis parceritos que lo matamos y lo matamos nada de nervios no le apunte porque se me estaba ahí escondiendo con estas plantas acá quedó que fallan de genera oeste tiene un poquito de musiquita de suspenso aquí por acá que por acá ya no hay nada listo para ser y tan listo seguimos seguimos vamos a ver si éste puede saltar por acá yo creo que sí o alguien me ha disparado cierto eso parceritos se dio en tres me encanta me encanta esta arma ojo 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 un carro que se venga que se venga y pero pasó no me alcanza la barrera no me alcanza la barrera ahí viene ahí viene ahí viene la barrera사가 corre 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 se nos pasó la barrera no puede ser no puede ser yo no puedo porjar molly por la barrera no 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 esto es imposible esto es imposible Corra, corra Pero esta parte me encanta Ay, viene una moto Viene una moto Viene una moto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto Por allá va Lo que tiene la barrera es que no lo Mata uno directamente, sino que le da Uno tiempito De que corra un poquito Uh, pero que carrera La verdad que, que carrera Oh Descansamos un segundo Descansa marinero A ver Vamos a curarnos porque Ha estado una venda, no, 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 yo necesito Curarme el todo De los 22 primeros Uff Son las 2 y 32 de la mañana Dos y media de la mañana Horario argentino No sé si agarrar ese auto Si está bueno Vamos a mirarlo a ver Esperemos que esté bueno Porque la verdad que me hace falta Oh, por allí vi a la izquierda Salirá uno corriendo Ay no, me da una persona Me da un carrito Qué emoción Parece un boogie Bueno Con este podemos hacer Bellezas Corra, corra Rápido y furioso No tiene una rueda No tiene una rueda Pero creo que puede correr Más que yo Creo que puede correr Más que yo ¿Quién sería el desgraciado Que la dañó? Dale, 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 dale Tú puedes, tú puedes Tú puedes Corre más que yo Por lo menos Lo que tiene el mapa Que aparte que es grande Se encuentra poca gente Por lo tanto Son muchos los jugadores A diferencia Por ahí de Free Fire Que el mapa es pequeño Son 50 Y puede matar 10 12, 15 Oh, cambiémoslo por este Porque este ya me tenía Repagrido Creo que pues allí Hay alguien A ver si podemos Escudarnos ahí un poquito No, hijo de puta Me mató Me mató Me mató Ay, Dios Dios, Dios Bueno, hasta acá queda El gameplay Parcedito La verdad que me Me decepciono acá ¿Cómo es que me Yo me ve Si me apareció Escuchar algo Pero Creí que eran Las vendas mías Pero bueno Quedamos Todos 14 Algo es algo Peor es nada Matamos ahí Tú ves bien Elegantón Les recomiendo Mucho el juego Es el oficial Estamos ahí Con los servidores Ahí de China Si no estoy mal Y que siguen disparando Maté a 3 personas Corré como nunca Corré como 3 maratones Seguidas Les recomiendo El juegazo Espectacular Así que nos vemos A la próxima Me espero Comentarios Y después Les voy a dejar Ahí en la descripción El enlace Listo mis parceritos Nos vemos Siento Más No 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 ¡Gracias!